Buenos días, pues vamos a ver las diferencias entre el Partido Popular en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, Núñez Feijó, y el Partido Popular en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde manda Isabel Díaz Ayuso, que está siendo hostigada a través de su novio, como ya sabemos, fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos, etc. Entonces, se abre una comisión de investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. El PP cita a Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid a declarar, la esposa del presidente del gobierno está llamada a comparecer en la Asamblea de Madrid, es decir, Madrid se va a blindar, o sea, como el rey Pedro Sánchez en la zona cero, pues lo mismo para acudir a la Asamblea de Madrid, pero va a tener que hacer paseillo. El día 13 de noviembre en la Comisión de Investigación. La Comisión Begoña aviva la tensión entre Ayuso y Sánchez. La Asamblea de Madrid cita a Begoña Gómez que debe de comparecer, pero puede negarse a declarar. Por supuesto que, ¿cómo se va a declarar? O sea, que todo es luz y taquígrafos, y que todo salga adelante, o sea, que todo quede claro. Todo es un bulo, todo va a acabar en nada. Son todo denuncias falsas de la ultraderecha que van a acabar en nada. Es lo último que ha contestado Pedro Sánchez desde la India. O sea, sindicatos, falsos sindicatos, extrema derecha, que todo va a quedar en nada. Bueno, pues ahora está la ocasión. No ha ido al Senado, porque el PP no lo ha llamado. Y Díaz Ayuso, obviamente, va por libre. Y el día 13 de noviembre, si el día 18 tiene que ir a declarar al juzgado 41, ¿cuánto dinero vamos a gastar? Desde Moncloa hasta la Asamblea de Madrid el 13. Y desde Moncloa hasta los juzgados de Castilla el 18, con el juez peinado por intrusismo y apropiación indebida. Y ahora el 13, a la Asamblea. Mucho gasto, ¿no? A la Asamblea no hará falta que la blinde la seguridad, ¿no? Como en la peluquería ni como en los juzgados de Castilla. En la Asamblea no va a tener que hacer el paseillo. Puede negarse a declarar. Por supuesto que como no va a haber luz y taquilafos, va a decir, no voy a declarar. El PP también va a llamar en la comisión de investigación del caso Begoña al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Esto de que ahora Begoña Gómez y Joaquín Goyache vayan a declarar a la Asamblea de Madrid, vamos, la tensión, esto es la rebomba. Así lo ha confirmado el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, que nada tiene que ver, ni Carlos Díaz Pache, ni Díaz Ayuso Isabel, con Núñez Feijó, que parece, vamos. Que han ido, además, que Gómez acudirá a la primera sesión de dicha comisión de investigación, que se construirá de forma oficial el próximo martes. Conforme avance la comisión, nos plantearemos también llamar a Pedro Sánchez y a otros altos cargos del gobierno. Hay, con dos, la Comunidad de Madrid, sí señor, ha avanzado Pache, que no ha vinculado directamente las declaraciones de los primeros investigados con la presencia, o no, del líder del Ejecutivo Nacional. Es decir, con arreglo a lo que declare en la Asamblea de Madrid, que va a ser nada, Begoña Gómez y Juan Carlos Goyache, con arreglo a eso, entonces decidirá, se llaman a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Desde el Partido Popular, insisten en que la cátedra se gestó en la Moncloa y que el presidente estuvo en reuniones con empresarios que financiaron el máster, por lo que consideran que los testimonios de los trabajadores de la universidad darán luz sobre si hay que llamar o no a Pedro Sánchez. Tal y como ha confirmado Madrid Total, la comisión de investigación tendrá dos sesiones al mes, más la de igualdad y discapacidad, y además el grupo parlamentario de Vox, también había anunciado este mismo lunes que incluirían a Begoña Gómez en su lista de comparecientes, pero que por la aritmética parlamentaria estaba en manos del Partido Popular que Gómez acudiera o no. Pero aunque Ayuso y los suyos puedan obligar a Gómez a cruzar el paseillo de la Asamblea de Madrid, Begoña Gómez no está obligada a declarar. Puede acudir hasta la Cámara Regional para simplemente negarse a declarar a los comparecientes. Ahí está. Había un pacto entre PP y PSOE para, dijéramos, no llamar a declarar en el Senado a Begoña Gómez, en el caso Begoña Gómez, pero ahora la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por todo lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado y demás en contra de su novio, pues la Asamblea de Madrid abre caso Begoña, investigación, próximo 13 de noviembre, primer compareciente, Begoña Gómez, después van a citar a el director de la Complutense y tiene que comparecer, o sea, tenemos un paseillo más. El día 13 de noviembre, en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid y el 18 de noviembre, como imputada, esta vez, no como ahora en la Comunidad de Madrid con una comisión de investigación, el 18 de noviembre, como imputada por apropiación indebida e intrusismo profesional ante el juez Peinado en los juzgados de Castilla. Así que, seguimos adelante. Buenos días.